Barcelona es mi segunda casa y este es un hermano mío que se llama Alceta. ¿Sabéis por qué? Esta canción la dedicamos a nuestra ciudad. ¡Buenos noches, Barcelona! ¿Cómo estáis? ¡Van a seguir viviendo! ¡Hay ricos de Barcelona! ¡Buenos noches en mi ciudad! Ciudad maravilla donde las haya, lugar de mil batallas que se libran día a día. Un mar para perderte y una inmensa mayoría que navega entre paredes, miopía en la ciudad condal. Donde atascos entre obras son el mal, en la ronda del litoral o en la de tal festival de culturas y clases. El tiempo es oro así que nunca te retrases o te tumbarán los clases. ¡Gases! Mirando el horizonte ves las nubes, abrigos de horizonte que te indican quién se sube al carro. Políticos corruptos disimulan despilfarros, lo veo y me desgarro. Paso de esa barna que se pudre donde ricos son impunes. También hay quienes inmunes y a los que el amor les une. En ese banco de marinas sin obedecer doctrina alguna. Artistas en esquinas que buscan fortuna. Y yo camino solo, observo todo y lo disfruto. A veces tan incómodo me siento diminuto. En este encambre de contrastes donde el sol puede ir de luto soy el puto. Amo de las calles y garitos, aquí todo es infinito. Cada palpito es un grito, cada faña un hito, cada creador un mito. Cada noche en BCN es un delito y un placer. Bajo los pies de lucifreo lo quieres ver. Si la noche nos aturde, dos borrachos en la urbe Nachi Zeta Poo. No hay alcohol que nos derrumbe, solo madrugadas largas. Focos como esmeraldas, el amor de la familia que nos cubre las espaldas cuando la ciudad descansa. Lujos y contrastes harán que te sientas libre. Reflejos y contrastes, el don de lo impredecible. Fiesta. Fantasía. La noche sirve de guía irresistible. Otra prueba de que aquí todo es posible. Ay, cada madrugada. La aventura está servida y cada amanecer. Ver como la ciudad nos mira a tu vida. Mi vida, tu vida. Mi vida. El final está tan lejos, sorbos de rap nos inspiran. BCN, ¿qué es lo que tiene esta ciudad? Duda y cuadrada, que te ama o quiere cuando quiere. Hoy vuelo en la nightlife, con o sin mic, bajo este spotlight. Dejo que una noche más me espere. Guardo billetes y decisiones de amor. Street manifiesto. Barna y sus calles harán el resto. ¿Quieres vivir sin límites? Ven, la tentación del placer. Toma tu ticket para entrar al ED. Podrás perderte en discotecas del sueño. Con damas de diseño. Flotar sobre un cóctel caribeño. Y es que aunque nuestra fama a veces no sabe a plomo. Allí donde vamos todos saben quiénes somos. En la calle venden birra en sopa mientras andas. Nigerianas lanzan besos rotos en las ramblas. Bandas de maderos no hablan muestras de cariño. Papos asustados con camis de Ronaldinho. Tenemos el antídoto. Inequivoco. Entramos a roto hasta con el chándal roto. Y todos temcís. Una foto y se conforman. Otros dan las charlas y la farla les transforma. Quienes quieren competir les dejo perder con Goldman. Sufrirán psicosis como normal. Tragos, contactos, espasmos. Chicas Erasmus. Otras estiradas como un cactus. Hippies jugando al frisbee. Expertos carteristas. Si aquí hasta los mendigos son artistas. Rastas en condal con gesto intelectual. Yo turista. Pugis malabaristas del Raval. ¿Quieres progreso y excesos? Lánzate hasta aquí. Barcelona es así. Llámalo de Place to Be. Yo salgo del gallito andando cool. Otra noche en BCN para la Gandul School. De club en club. Me ando tequila con Red Bull. Improvisando en el carro cuando el cielo ya es azul. Noches en BCN. 2-0-6. Mi hermano Z-Poo. Mi hombre Nach. Pinta de oro. Arte mayor. Lujos y contrastes harán que te sientas libre. Si reflejos y contrastes el don de lo impredecible. Fiesta. Fantasía. La noche sirve de guía irresistible. Otra prueba de que aquí todo es posible. Cada madrugada. La aventura está servida. Y cada amanecer. Ver como la ciudad nos mira a tu vida. Mi vida. Tu vida. Mi vida. El final está tan lejos. Sorbos de rap nos inspiran. Barcelona. La ciudad nunca duerme. ¿Qué pasa Barcelona? La ciudad nunca duerme. Barcelona. La ciudad nunca duerme. Desde Barcelona. Amor por el hip hop, por el calor, conocimiento. Sí. Es el hombre de oro. La ciudad maravilla. Mi nombre es Nacho. Son noches en BTN compartiendo amistades. Y ya, en el limón. Acá. Fin. POE. bell.